¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo videazo de leaks y filtraciones de los DLCs de Escarlate y Púrpura Y sí chicos, se confirma la evolución de Diplin en el segundo DLC, obviamente, porque en este todavía no está Pero Nintendo, bueno, Game Freak, la ha liado y nos ha spoileado que esa evolución existe Ahora lo veréis, también tenemos otras filtraciones varias, teorías, un poco de todo Así que, sin más, vamos a darle caña Pues venga chicos, vamos con ello Ayer estuvimos viendo a nuestro amigo Matt, uno de los Data Miners de Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura Que ha estado analizando la nueva versión 2.0.1 y se ha encontrado cositas interesantes Ya las vimos en el vídeo anterior, pero voy a repasarlas un segundito Básicamente ha encontrado 4 nuevas habilidades 76 nuevos objetos, 15 nuevos movimientos y 8 nuevas especies 8 nuevos Pokémon No ha encontrado como tal cuáles son, sino que lo que ha encontrado son huecos en las tablas Donde en teoría, cuando llegue el segundo DLC, pues encajarán todas esas cositas Si nos vamos concretamente a la de los Pokémon, nos podemos fijar en que esos Pokémon están entrelazados Con los que ya han salido en este DLC Y como veis, hay un pequeño hueco justo después de Diplin Lo cual es bastante sospechoso Pero podríais decir, bueno eco, perfectamente Esto podría corresponder a un Pokémon que sea una sola especie Como podría ser por ejemplo Archaludón A lo mejor Archaludón en vez de ir después de Duraludón Lo han puesto aquí suelto O algún otro Pokémon Pues hermanos, no Lo siento mucho Los propios desarrolladores de Game Freak La han liado Y nos han spoileado que esta evolución existe Y obviamente existirá en el siguiente DLC Nuestros amigos de Centro Leaks también se dieron cuenta de esto Pusieron un precioso tuit diciendo Que parece ser que Diplin obtendrá una evolución por este espacio Pero chicos, ahora sí que tenemos una confirmación Al 99,999% confirmada Que sería esta de aquí chicos Parece ser que la Eviolite El objeto mineral evolutivo Funciona en Diplin Es decir, si tú le pones el mineral evolutivo a Diplin El juego entiende que todavía no es una fase final Y por tanto Este Pokémon tiene que evolucionar Esto es una cagada brutal por parte de Game Freak Es verdad que todo el mundo estaba Pues ya gritando el hecho de que Diplin Iba a tener una evolución La gente lo estaba especulando Como que no pegaba mucho Como que los Leaks de Q Llevaban a que podía haber una evolución Una evolución de dos cabezas Chicos, estoy casi al 100% seguro De que esa evolución va a tener dos cabezas Va a ser una especie de dragón que salga de la manzana Igual que lo es Appleton Igual que lo es Flappel ¿De acuerdo? Así que cuidado porque Es que para mí esto lo confirma al 100% No tiene sentido que el mineral evolutivo Funcione en un Pokémon Que no es evolución final O sea, que sea una evolución final Por tanto, chicos, la han liado Se han dejado programado dentro del juego Que todavía tiene evolución Y ahí la han liado ¿Por qué sabemos que funciona? Pues porque nuestro amigo Leonard Leonard Craft III Ha hecho unos cálculos Con Evolite y Sene Evolite Y está clarísimamente demostrado Que el daño se multiplica por 1,5 Es decir, la Evolite está funcionando Divide cuando tiene la Evolite Pues recibe mucho menos daño Que cuando no la tiene Blanco y en botella, chicos Se celebra Tenemos confirmación De la evolución de Diplin Seguimos con más cositas Parece ser que a nuestro Pokémon favorito Oggerpon No se le puede cambiar el teratipo Chicos, fijaos Nos responde algo así como Que no quiere cambiárselo Su teratipo Sus normas Hermanos Es un Pokémon que no cambia Que por cierto Es hembra siempre Parece ser Por eso dice algo así como Ella es buena como es Déjala Hermano Su teratipo Sus normas No te metas donde no te llaman No se le puede cambiar ¿Esto qué quiere decir? Pues que si te lo encuentras en un combate Vas a saber al 100% Qué teratipo es Pues si es el Oggerpon de fuego Pues teratipo fuego El de roca Roca El de agua Agua Y el de planta Planta Muy sencillo Así que nada Cero spoilers Aunque no tengas Ni la Open Team Sheet Que se llama Que es la que se usa En el competitivo actual Vámonos ahora Con nuestro amigo RiddlerQ Que nos ha dado Un datito Que es muy interesante Y dice No está mal He conseguido Una forma auténtica De raid ¿Eso qué quiere decir? Se refiere al Pokémon Sinistí O Sinistá Y Polchagast Él ha conseguido Jugando en Pokémon GO Entiendo O en Rides De Escalate Púrpura No lo deja muy claro El Sinistí O el Polchagast De forma auténtica Ya sabéis Que Sinistí Y Polchagast Los originales Tienen una marca Debajo De la tacita Pues ahora Sinistá Y Polchagast También Tienen su marquita Así que pues Obviamente Ha conseguido él Una forma auténtica A partir de ahí Lo cual Me parece God Creo que esto es De Pokémon Home Así que bueno Aquí tiene el registrado El Sinistá Forma auténtica Y ojito Con esta teoría De nuestro amigo Cardenel Que se ha sacado Lo que viene siendo El rabo Y fijaos El pedazo de fanart O los pedazos de fanarts Que nos ha enseñado ¿Qué pasaría Si Clefable Obtuviera Una forma Luna de sangre? Ya sabéis Que Clefaire y Clefable Están muy relacionados Con la luna Obviamente Igual que Ursa Luna Y en este caso No sería descabellado Que fuera un Pokémon Que en un futuro Obtuviera Una forma luna de sangre Obviamente No tiene por qué ocurrir Pero se ha marcado Un pedazo de fanart Que me parece espectacular O sea Me gusta muchísimo Se ha currado Incluso un Typing Hada Tierra Con una descripción De Pokédex Todo súper guapo Sinceramente A mí estas cosas Me flipan Y me encanta Compartirlas con vosotros Es que me parece God Pues chicos Terminamos el vídeo Con una preguntita Que nos ha hecho Nuestro amigo Riddler Q Y que me ha parecido Interesante Para debatir En los comentarios Así que Dejadme vuestra opinión ¿Qué opináis De los Pokémon Que son formas Únicas Que no son Evolución de otro Como es este caso De bueno El nuevo Ursa Luna Luna de sangre Greninja Ash Que es una forma Muy especial En Sol y Luna Etcétera Etcétera Ni siquiera Existir Porque Es un Pokémon Que está en el juego Está programado Pero nunca se ha llegado A repartir Nunca se ha llegado A hacer Nada Ningún evento Con él Es un Pokémon Que no existe En la práctica Entonces No sé Yo no entiendo Por qué Game Freak Hace estas cosas O sea Vale Haces un Ursa Luna Pues hombre Un evento en el juego En el DLC Vale Guapísimo Pero lo de Floet Yo te prometo Que no lo entiendo O sea Que no puedas Tenerlo en ningún lado Pero que exista Es como Que me explota la cabeza La verdad Así que nada Dejadme vuestra opinión En los comentarios Y hasta aquí el vídeo Chicos Espero que os haya gustado Reventad el botón de like Apretadlo Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao